Plaza Comercial de Fabricantes y Mayoristas, Peritlaqui, te espera todos los viernes con grandes ofertas. Chicharrón de primera calidad, en otros tianguis, 120 pesos kilogramos. En el local Panza Alegre de Peritlaqui, paga solo 90 pesos. Un cuarto de chicharrón, 25 pesos. Surtimos pedidos de mayoreo. Estas y otras grandes e increíbles ofertas, todos los viernes en Peritlaqui. Te esperamos.